La primera impresión siempre cuenta y el rostro es parte importante de ella, por lo que mantener la piel y vello facial en óptimas condiciones de aseo y apariencia es fundamental. Una barba bien cuidada y recortada refleja mucho de la higiene personal de los hombres. Por eso, no se debe olvidar que tanto la barba de dos días como la abundante requieren cuidados precisos para lucir impecables. Lee también, Buen Fin, 5 productos para el cuidado facial masculino Marco Corbera, propietario de la barbería Vikingos y Valkyria recomienda que el hombre sea muy escrupuloso en el cuidado de su barba. 5 pasos necesarios para lograr una barba perfecta